El Evangelio de la Infancia Los Evangelios de la Infancia están escritos desde la fe de Pascua. He dicho muchas veces, y lo repito, que si no hubiera muerto y resucitado, no celebraríamos la Pascua. No celebraríamos la Navidad. Si celebramos que un día nació, es porque un día resucitó. No se trata hoy de decir muchas cosas. Simplemente de recordar. Cada uno tenemos nuestra propia historia. Cada uno tenemos una familia en donde hemos sido introducidos. En una cultura, en una fe. Recordamos, iremos recordando, estos acontecimientos de un niño que nació. Pero también de este niño que creció y nos dio la buena noticia de que Dios nos ama. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres a quienes Dios ama y nos ama tal cual somos. Dios. Sólo Él directamente sabe lo que hay en el corazón de cada hombre. y cada hombre sabe también cómo se relaciona con Dios. Algunos recordarán que iban a escuchar la Sibila, pero yo no sé qué habla en la Eucaristía. Y Dios también nos ama. Y Dios también nos ama. Como también ama a este joven que celebra el solsticio de invierno. Y dice, si alguien tiene algo que celebrar, que lo celebre. Cada uno tenemos nuestra historia. Historia que va a parejar en un pueblo, en una ciudad, en una familia sobre todo. En donde aprendemos no sólo los pueblos modales de seres humanos, sino también hay familias que transmiten esta fe en un Dios que se hizo el gran misterio. Recordad. 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 Nuestras Navidades. Nuestra Infancia. Nuestra Infancia. En estas tradiciones tablanas, en donde muchas familias se habrán reunido en torno al trono, y los niños habrán cantado y habrán recibido sus regalos. Muchos regalos. Muchos regalos. También en reyes regalos. Pero el gran regal que celebramos los humanos es un niño, un Dios que ruega con nosotros. Que nos habla de un Dios que es parte de todos. La señal ciertamente siempre será la sonrisa de un niño, porque en un niño siempre hay la esperanza de una nueva humanidad. Cada uno tiene sus recuerdos. Yo tengo míos, nosotros tendremos nuestros. Pero estos días de Navidad, sobre todo cuando nos reunimos en familia, al menos un servidor, recordamos otros tiempos. Recordamos nuestra infancia, nuestra adolescencia, recordamos y lo contamos a estos niños, a estos adolescentes, como celebraron nosotros la Navidad. El gran misterio, insisto, de un Dios hecho hombre, que es lo que celebramos esta noche. Gracias. 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 Gracias.